Me escribe que si estoy lejos, que esta bella aquí le llego a Chile Yo le doy pa' que no me olvide, la mota en paper, la nota sube más Bebé, yo quiero tenerte a mi lado, estoy en Santiago, mami en el penhau Los calles plomos pa' el huevo un culiao Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ven atenta a la jugada Yo quiero un buen río, yo que eres conmigo, dime si te da Más se siente rico, más se siente rico cuando estoy contigo La presión te aplico, donde mi cadena es lo que te castigo Perreamos en la disco y después nos vamos a Street Club Lo que hagamos no sale tú y yo Llego conmigo y la otra miro Están cuadrando conmigo las dos, se jodió Debo a perrear como en los tiempos de antes Ser ese culo que me está dando musa Soy un bellazgo, yo nunca pongo excusa Pantil de Belsa, le rompo y la medusa La polola me usa, aprieta tol que tú eres una y abusa A este culo que se rebusa, el primero que lo pruebe es en gattusa Me gusta cuando me abusa, que en la cama con el palabra yo me seduzca Que se luzca con una juzga en la ducha, que ponga música sucia Los cronos me tramos pa' ver cuánto dura Fácil papi, tú me sueltes el beat Yo nunca me voy, quiero más de ti Fácil papi, quieres más de mí Yo voy y te doy, soy tu gata only Cambiando por la zona Pa' ver quién me detona Hoy ando banditona Love City, faldita corta Cambiando por la zona Pa' ver quién me detona Hoy ando banditona Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, atenta a la jugada Digo que eres un buen río, tú eres conmigo, dime Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás only Mándame tú mismo, es lo que deseamos Modestito Con mi voz, esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Y yo la sigo enamorándote Y yo la sigo enamorando Y regalando Tocándote pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás only Mándame tú mismo, es lo que deseamos Modestito Con mi voz, esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tientale a jugar Te quiero ser un buen río Y tú vienes conmigo, dime si te da Chau!